Miércoles 7 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Johnny Kindon y los Osos de Alaska. Cruzaremos el charco para acompañar al amante de la naturaleza salvaje, Johnny Kindon, en una aventura que tendrá lugar en la isla Jodia, en Alaska. En este documental, que emitimos a título póstumo, emprenderemos la búsqueda del espectacular oso parvo, una de las especies más emblemáticas que habitan este territorio, aquí, en Cazavisión.